Lina, un gusto tenerte nuevamente en Los De Récord. Y bueno, para mí qué decir, ya me siento habitué de este espacio, me encanta esta conversación contigo, Fernando. Lina, fruta podrida, sangre en el ojo y sistema nervioso, son notables novelas, hemos conversado de ellas antes acá, que marcan esta, para los que no recuerden, esta tensión narrativa permanente de Lina Meruane con el cuerpo. Bueno, obviamente desde la ficción y también desde la experiencia personal. Hablar de esto como un cierto ciclo, la pregunta obvia es si es un ciclo cerrado o en esa línea hay más. Que una cosa es la que uno dice y después la otra es por dónde se encamina la escritura. Yo de hecho esa última novela, Sistema Nervioso, no la pensaba escribir, no estaba en mi proyecto de escritura. Y de hecho yo me había prometido no escribir más sobre enfermedad. Creo que en alguna entrevista dije que estaba enferma de la enfermedad, ya no quería saber nada más con el tema. Y lo siguiente que hice fue escribir la siguiente novela sobre enfermedad. Entonces me cuesta decirte ahora que no voy a escribir más sobre el tema o que cierro un ciclo, porque además yo termino esa novela, la publico y lo siguiente que sucede es una pandemia a nivel mundial de la que yo no me puedo abstraer porque es un tema que entiendo, un tema que me interesa y me apasiona. Y entonces lo que estoy haciendo ahora en relación con esa pandemia, más que escribir una novela, porque ahora mismo no tengo una pregunta novelística, no tengo una idea de novela sobre la pandemia. Y a veces también me parece que los temas que están demasiado encima no me interesan tanto para novelar. Y entonces lo que estoy haciendo es escribir ensayos que tienen que ver con el tema de la inmunología, que es un tema que me interesa mucho a nivel biológico, cómo opera el sistema inmunológico. Y también me interesa a un nivel político de los discursos de la inmunología. Porque si pensamos, por ejemplo, en la migración, ahí hay siempre un discurso que tiene que ver con resistir al otro, atacar al otro, oponerse al otro como si el otro nos fuera a contaminar. Cuando el otro en realidad lo que hace es hacernos más fuertes, hacernos más, estar más preparados para lo otro, para lo distinto. Entonces yo más bien lo que estoy pensando mucho es esa relación entre nuestra idea de pureza y la idea de que la inmigración trae algo negativo, algo contaminante, en vez de pensarlo como una especie de negociación que estamos haciendo todo el tiempo con los otros. Y que también la migración nos trae cosas extraordinarias. Yo le decía el otro día, iba en un Uber y le hablaba al taxista, que era el Uberista, que era venezolano, como tantos, y yo les decía, mira, los peruanos a nosotros nos trajeron una gran comida, nos enseñaron a comer en realidad. Y los venezolanos son personas tan agradables, tan simpáticas, ojalá que nos cambien un poco esta cosa más brusca que tenemos en general los chilenos. Esa amabilidad, el buen trato que tienen los venezolanos y que los distingue de manera muy, muy notoria. Entonces yo creo que hay tanto que aprender de los otros. Y en ese sentido me interesan esos discursos de la inmunología, como discursos que se han vuelto instrumentales a la política más racista, y que en realidad hay que deshacer, hay que repensar. No es un detalle menor que tú estés pensando y escribiendo eso desde, bueno, tú estás en Estados Unidos, en Nueva York, en el país de Trump, de lo que ha sido el trato de Trump, la migración. Y aprovecho ahí de preguntarte, por la experiencia personal, porque vienes de allá, ¿estás viviendo o se vive el fin de Trump, el fin de esa época, el fin de esa cultura que se ha instalado, o es un tremendo signo de interrogación todavía? Mira, lo que pasa es que cuando pensamos en el problema migratorio y en el problema de la deportación y en el tema del muro, que se sigue construyendo y que Biden va a tener muchos problemas para quitar, porque una vez que se instalan ciertas cuestiones, lo difícil es quitarla. Ese tema, ese problema, precede a Trump. Es muy viejo en Estados Unidos. Entonces, yo más bien siento que Trump es un efecto de una política del Partido Republicano que empoderó y despertó a sus votantes en una lógica de enorme racismo. Y eso viene ocurriendo hace por lo menos 10 años de manera muy sistemática y planificada. Entonces, no es ninguna sorpresa, en realidad, que hayamos tenido un presidente como Trump. Lo que viene ahora es cómo se deshace la cultura que sostiene a un presidente racista, xenófobo, misógino, por ponerle solo tres nombres, que es Donald Trump. Pero Donald Trump no es un personaje solo. Él es el presidente que hace posible decir en política ciertas cosas. Pero esas cosas ya se venían diciendo en un nivel mucho más microscópico que uno no veía. Y entonces, eso es lo preocupante, que se ha instalado un discurso del racismo sinvergüenza. Y ahora hay que reeducar a una población y hacer ver a esa población que estos discursos del odio no son buenos discursos. Pero lo que tú ves al regresar a Chile, desde la visión de los chilenos al fenómeno Trump, ¿tú ves una preocupación sobre ese fenómeno? ¿Tú ves una inquietud? ¿O ves que ese encierro que alguna vez justifica y explica esta política de Trump también de alguna manera la vivimos en Chile? Mira, me cuesta un poco darte una visión más sociológica porque yo misma he estado muy encerrada en Chile. Entonces no he tenido la oportunidad que suelo tener, que es hablar con todo el mundo la primera semana que llego y hacerme una, digamos, un testeo de la gente que conozco y de la gente con la que uno se encuentra en la calle o en restaurantes, etc. Entonces esa mirada que a mí me gusta y que viene de mi largo paso por el periodismo y también paso un poco más corto por la sociología, no he tenido oportunidad de hacerlo a nivel calle. Lo que sí siento es que, por supuesto, que el modelo Trump, que está repetido por el modelo Bolsonaro en Brasil y por otros líderes en Europa, lo tenemos cerca y es un muy mal ejemplo. Es un ejemplo preocupante. Pero a pesar de todo, y siendo yo muy crítica de las políticas de derecha en este país, que algunas me parecen realmente extremas, me parece que en Chile todavía, y toco madera para que esto no ocurra, todavía no estamos en ese nivel en el que esa discursividad, incluso en la derecha, sea aceptable o aceptada. Entonces eso me tranquiliza un poco por ahora, pero uno sabe que el espacio de lo político es muy inestable y de pronto aparece un personaje en política que cambia todo eso y que en cierta medida da voz a un sentimiento que existe y que es un sentimiento que está en la ciudadanía, que es el miedo al otro, que es la idea de que el otro nos va a quitar el trabajo, la idea de que el otro se ve distinto y es negro o es de algún color que no nos gusta. Y eso no cuesta nada, digamos, prender esa mecha. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy alerta.